Se mojó en el cielo Y el caudal le supo a poco Entonces bajó bordeando Bosca, piedra y cerros hoscos Se metió entero en el río Sintió escaso su torrente Facunado cauce afuera Se dejó ir en la corriente Se buscaba mar adentro Olvidándose el regreso Se murió en la mucha agua Poca dijo A pesar de eso